¡Vamos a vivir! ¡Nunca jamás! ¡Nunca jamás! Vamos a nunca jamás Un mundo lleno de aventuras y de fantasía Aquí te descubrirás Me gustó como voló Peter Pan Me gustó a los piratas cuando se subieron al barco Cuando saltaban Me gustó como la magia Me llamó la atención las espadas que yo nunca he visto espadas en la vida real Y quisiera saber cómo hicieron todos esos trucos Con práctica Estuvo muy buena, todos los efectos que tuvieron, las acrobacias, sobre todo la música en vivo Me gustó mucho ¡Tiene que venir más seguido! Creemos que fue un éxito la gira Primero por la cantidad de público Llenamos todos los lugares donde estuvimos Y más que eso, creo que la recepción de la gente Cómo aprecia la obra, cómo escucha Cómo interactúa con la obra Es el logro más grande para nosotros Sabemos que la familia disfrutó Los niños que estaban primero en la fila Tuvieron la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo Más de 7.000 personas fueron espectadoras de esta gran obra de teatro Peter Pan, la magia de volar Así que estamos muy, muy contentos Después de haber llegado con acceso a los bienes culturales A toda la comunidad Vamos a nunca, jamás Vamos a nunca, jamás ¿Qué es eso? ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina